Muy buenas tardes animalitos del bosque, el día de hoy seguimos aquí en Doostalk Heli Rescue y bueno disculpen si se oye un perro de fondo, el vecino tiene a su perro y no se ha callado Así que a fin de cuentas es eso, y bueno nos habíamos quedado en este nivel todo lluvioso con una nueva arma Que son los misiles, claro que sí, y bueno vamos a rescatar mientras a nuestros pequeños soldaditos Y a estrenar nuestros hermosos misiles, claro que sí, clara de huevo ¡Oh! y aquí están ¡Wow! y salen volando Genial, ok, vamos a rescatar poco a poco a nuestros ¡Oh! 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 Un nuevo descubrimiento animalitos Parece ser que me hace daño el agua O bueno Me hace daño Meterme al agua, así como a los ríos Porque me empezó a disminuir Mucho la vida Pero bueno, ya estamos listos Vamos a recuperar a los personitas que nos faltaban Hay que decir que la lluvia no nos está ayudando mucho Como ya lo habíamos visto en videos pasados, en capítulos pasados La lluvia solamente hace que empeore todo esto ¡Oh no! Creo que debería derribar primero el tanque ¡Fuera! Ahí está Tal vez lo ideal sería matar primero a todos y luego ya rescatarlos poco a poco ¡Ándele! ¡Oh! ¡Aquí hay otro! Perfecto, vamos a ver Ya habrá otro por aquí ¡No! ¡Qué pasó! Bueno, parece ser que nos pasó la misma desgracia de este nivel Que siempre se nos escapan las personas que van en los carritos Así que supongo que lo ideal ahorita sería matar a todos Así como lo oyen Matar a todos Algunos centímetros más tarde ¡Ah! ¿Qué pasó? Perfecto Este nivel se está complicando bastante la existencia Así que Asi que Aquí Poco a poco ¡Oh! Uhhh... Supongo que estas eran todas las personitas... Aquellos, aquellos... ¡Oh no! ¡Llegaron más! Ok, solo nos quedan... ¡Ay, ay, ay! Solamente cuatro personitas más... Pero pues la cosa es llegar... ¿Hacia dónde están ellos? Que están hasta adelante... ¡Perfecto! Aún no nos han atrapado del todo... La cosa es matarlos... ¡No! Pero no nosotros... Ok... ¡Corran, corran! ¡No! Genial, ok... Ahora sí, ya nada más suban... ¡Y vámonos! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ¡corramos! ¡Ah, vámonos! ¡Genial! ¡Llegamos, animalitos! Creí que esto sería un poco mucho más difícil... Sí estuvo muy difícil... ¡Pero guáchense! Hasta medalla de plata sacamos... ¡Genial! Bueno, y seguimos nuestra aventura... Nuestra aventuraca... En el siguiente episodio... Bueno, en el siguiente nivel... En el siguiente episodio... Donde pues ya no tenemos lluvia... Eso es bueno... Eso es muy bueno... Y seguimos teniendo estos proyectiles bien intensos... ¡Wow! ¡Ahora hay barcos! Bueno, lo maté en solo golpe... Pero... Ahora hay barcos... ¡Agua se! Ahora hay muchas cosas al mismo tiempo... Hay tanques... Hay enemigos disparando... Hay... Personitas corriendo... Bueno, creo que puedo llevarme estos primero... Ahorita que están cerca... Puedo dejarlos... De una vez... Y si se fijan, animalitos... Los niveles cada vez se ponen un poco más intensos... Pero lo único que están haciendo es agregar... Ya sea más personajes... O más personas disparando al mismo tiempo... Porque en realidad... Lo que son los niveles... Los escenarios en sí... Como tal... ¡Wow! Conservan ciertos... Patrones... Ya algunos... Creo que incluso hasta se repiten... Porque... De hecho... Pues no tiene mucho sentido que te pongas a... A modelar y a programar... Mil niveles diferentes... Cuando en realidad puedes reciclar uno que otro y... Y no se va a notar... Simplemente a lo mejor por el hecho de agregar un poco de lluvia... O por el hecho de agregar más enemigos... Y aunque sea el mismo escenario... O la misma... La misma forma... Va a tener una experiencia muy, muy diferente... Así que... Para que lo contemplen en sus juguitos... ¡Wow, hermanitos! No había notado la cantidad de personas que tenemos que rescatar... Hasta este momento... ¡Ey, ey, ey! ¡Basta, basta! ¿O no? ¡Vámonos, vámonos! ¡Yey! Perfecto, perfecto... Ok, creo que puedo rescatarlos todavía... Ok... Puedo llevarme a ustedes... Y luego ya... Nos vamos a casita... Porque... El helicóptero no aguanta mucho... ¡Adiós! Muy bien... Dejamos a la última persona... Y simplemente nos quedan 14 personas más que rescatar... No sé de dónde... Porque el nivel pareciera como que... Ya se fuera a acabar en ese... En ese punto... En donde estaba la cárcel... Pero bueno... Uno nunca sabe lo que se puede esperar en este tipo de niveles... Así que vamos a ver... ¿Qué hay más adelante de esto? ¡Hola! Supongo que... Pues del otro lado... Ok... Bien, animaditos... De este lado no había notado que había una... Cueva... Así que... Vamos lentos... A salvar a nuestros pequeños compañeritos... Pixelados... Que están adentro de... Supongo que de esta cueva... Es el único camino que queda... Porque del otro lado ya no había nada... Porque del otro lado ya no había nada... No, 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 no... Genial... Ahora tenemos que regresarnos con muuuuucho cuidado... Muuuucho cuidado... Por cierto, animaditos... Espero que no se note mucho... O a ver si no sé... Se ve demasiado brusco el cambio de... De los gráficos... Lo que pasa es que le bajé un poco a la... A la calidad... Porque... En vista de que... En el video pasado... Se estuvo trabajando... Bastante... Dije... Pues voy a bajarle un poco la calidad... A ver si eso arregla un poco las cosas... Si no... Ya no sé qué hacer, animaditos... Ya no sé qué hacer... Pero todo sea para que tengan una mejor experiencia... Pero... Si esto hace que... ¡Ah! Si esto hace que... Tenga que bajarle bastante la calidad... Pues no... Tiene mucho chiste... Tenerle que bajar tanto... Si de todas formas... Se va a ver como una... Como una caca... ¡Oh! No, 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 no... Tranquilo... ¿Por qué no se destruye? Ay... Ay... Bueno, miren... Como les estaba comentando... Esta parte de la... De esta mina... Es muy parecida a la que era... Una mina... Bien... Eterna... Gigante... Precisamente... Lo que les estaba comentando... De que no es necesario que tengas que programar... Todo un nivel desde cero... Creo que puedo ir por otras dos personetas más... No es necesario que tengas que programar un nivel así desde cero... ¡Yay! Vida... Porque puedes reciclar ciertas cositas... Y eso te va a servir bastante... Bastante... En todo el desarrollo de algún videojuego... Si no mal recuerdo... O si no recuerdan bien... Por acá debe haber esta salida... Esta mera... Sin embargo... Lo que estamos viendo aquí... Es que están... Pues posicionados los enemigos en otro lado... Donde en el... Vídeo pasado... Pues no estaban... Y eso también es un cambio bastante bueno... Bastante bueno amiguitos... Bastante bueno... Bastante bueno... ¡Oh no! ¡Un tanque! Y bueno amiguitos... No me los puedo llevar a todos... Porque... Pues traigo medio lleno... El... Lugar... Se van a tener que quedar aquí... Adiós... Bye... Juh... Ok... No sé ni qué contestar... No sé ni qué responder... Porque me morí... Y no sólo me morí una vez... Me morí un chorro de veces... Tratando de rescatar a los malditos soldaditos... Pero bueno... Ya estamos aquí donde nos habíamos... Quedado... Tratando de rescatar a los últimos soldaditos... Primero acabo con esto de aquí... ¡Muérase ya! Y ahora tenía que acabar... Con... Lo que estaba por acá... ¡Ay! Que son dos tanques... Ok... Acabé con uno... ¡Genial! Acabé con los dos... ¡Ah, la acabé con los dos! Bueno... Ahora sólo me falta rescatar a las personitas... Que son sec... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo estoy logrando! ¡Ya lo estoy logrando! ¡No me mates! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No! Genial, y un poco de vida Ok, ok, ok Y bueno, finalmente después de Mil intentos tratando de rescatar Estas seis malditas personitas Lo logramos, animalitos Ahora solamente resta Llegar a la base Sin rasguño alguno Bueno, tal vez salen un poco de rasguños Pero vivos Con eso me basta, con que estén vivos Y no explotemos Así que por favor Animalitos Todas las fuerzas, todas las esperanzas Ante este pequeño helicóptero Tratando de volar entre minas y cuevas Para poder llevar A estos hermosos y pequeños soldaditos De la guerra Hasta sus casitas Ok, y llegamos a la base Sanos, salvos Sin haber explotado No nos faltó No nos faltó ninguna personita Y por fin Por fin Por fin No completamos este nivel No completamos ninguna medallita Pero Haces la vida Animalitos No siempre se puede ganar Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos Ya realmente estoy Muy, bastante Cansado Bastante acabado Bastante devastado Después de tantas muertes De tantas caídas Con el helicóptero Y pues vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos Espero que les esté gustando Esta pequeña Miniserie Por así decirlo De Do Stop Heli Rescue Una pequeña aventura De salvar A pequeños soldaditos De la guerra A través de nuestro Hermoso helicóptero Así que Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Chao, chao Chau Chau